Arranca la segunda etapa de la gira de Alejandro Sanz, pocos días después de que reconociera en redes sociales que no está bien, que se encuentra triste y cansado. Un mensaje que causó mucho revuelo y preocupación entre sus fans, disparándose los rumores sobre las causas o los causantes de ese estado de ánimo. Días más tarde, el artista madrileño tranquilizó a sus seguidores asegurando que, aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. A ello contribuirá sin duda el concierto de anoche en la Barra Arena de Pamplona, con un público que le recibió entusiasmado y le arropó durante toda la actuación, un apoyo al que el cantante correspondió con un concierto de más de dos horas, en el que repasó sus grandes éxitos como Corazón Partío, Amiga Mía o Mi Persona Favorita, e interpretó temas incluidos en su último trabajo de estudio, Sanz. A punto de terminar su actuación, el artista ha dado las gracias a sus seguidores por el cariño mostrado durante el concierto, a lo que el público ha respondido con una prolongada ovación que emocionó al artista. Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere, ha dicho a los asistentes, comentando sobre su estado de salud, que no hay que buscarle un porqué, no es por nada ni por nadie. El Tour Mundial Sanz en Vivo, con más de 60 fechas confirmadas, ya ha pasado por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, deleitando a más de 250.000 personas.